Aquí en Nogales, autoridades indagan el caso de lesiones de un menor de 7 meses de edad que presumiblemente fue golpeado por su padrastro cuando el pequeño lloraba. Esto fue la tarde del pasado viernes allá en la colonia de Rosarito. El niño fue ingresado a la sala de urgencias del Hospital General cuando según la madre del menor regresó de una tienda cercana a su casa encontrando al pequeño inconsciente, Joshua. Joshua fue diagnosticado con deshidratación, desnutrición y daño cerebral. Se mantiene en estado de coma. El presunto responsable es este sujeto, Cristian Antonio, de 27 años, padrastro del pequeño que ya fue internado de nueva cuenta en el Centro de Redaptación Social por presuntas comisión de lesiones graves. El sujeto cuenta con un antecedente penal por delitos de robo y asalto, por las razones por las que estuvo preso, estuvo recluido en el Cerezo desde el 2014 hasta hace unos meses que obtuvo su libertad. La madre del niño es Juliana, de 27 años, quien asegura que el hombre se enojó cuando el niño no dejaba de llorar. Se encuentra ya en el Cerezo de nueva cuenta y será el juez quien determine la responsabilidad en las lesiones de este pequeño de tan solo siete meses de nacido. Cuando llora, le dice a la madre que lo calle, que no tiene por qué estar soportando el llanto del pequeño, máxime que no era su hijo. Envía a la mujer a una tienda de autoservicio cercana al domicilio y cuando regresa el pequeño ya se encontraba inconsciente. En presencia de ella, lo sacudió en varias ocasiones para que el niño callara su llanto y es cuando la envía a la tienda. Hubo una entrevista de mi compañero en el Nuevo Día en redes sociales y menciona a la madre que le tiene miedo, pero tiene siete años con él. Siete años, tiene otros dos hijos con el sujeto, el más pequeño no es de él. Los otros dos hijos son de este sujeto y los niños están bajo el cuidado de la mamá, de la mujer. Entonces las cosas están un tanto complicadas en cuestión de la integración familiar. Aquí está la foto de este apodo El Chore, quien se encuentra de nueva cuenta en el Cerezo, ahora con cargos más fuertes, más importantes, lesiones graves en contra de un menor.